Tori, 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 hola amigas, bienvenidas en un nuevo video en mi canal Amigas, ya sé, ya sé que han dado súper desaparecida de la red, de la nube, lo lamento amigas, así es la vida, de repente tengo ganas de hacer videos, de repente no, pero usted puede colaborar con eso, si yo veo que tiene buena respuesta y muchos likes y digo, ay voy a hacer otro, entonces, aunque yo sé que va comenzando este video, dale like, no te cuesta nada, es un segundo a tu tiempo, es completamente gratuito, ¿ya le diste like? Gracias. Y pues el día de hoy decidí hacer un video de esos que les gusta, donde les cuento chismes, les cuento cosas de mí y de mi vida y les pedí por Instagram que me enviaran ciertas preguntas, si no me sigues en Instagram, ¿por qué no me estás siguiendo? Aquí te dejo mi arroba en Instagram para que vayas a seguirme y puedas participar en la siguiente dinámica. Hoy estoy vestida muy, muy heterosexual, no sé, amigas, así es mi fragmento, ustedes creen que yo vivo con peluca y tacón y uñas todo el tiempo y la verdad es que no, de hecho me ha tocado encontrarme gente, sobre todo en el gimnasio, que me dicen, no sabía que eras tú, o sea, lo dudaba porque te veías muy masculino, masculina, yo, pero pues sí, amigas. Vengo en ese fragmento, vengo de negro porque estoy de luto, porque murieron mis ganas de hacer contenido, pero vamos a reivindiclas, ni modo. Y pues comencemos con las grandes preguntas, a ver qué me preguntaron. La primera pregunta dice, ¿tomaste algo para tus pedos? ¿Ya no subes historias cagando, pedorreando? ¿Estás enferma? Ay amiga, fuerte, soy una puerca, se sabe, soy una puerca y sí subo historias en el baño, de hecho ayer subí una, más bien no ves mis historias y hace mucho que no subo historias pedorreándome y les voy a contar por qué, antes yo soy muy pedorra, se sabe, está muy bien sabido, no es un secreto para nadie. Tengo mucho gas, tengo mucho gas y entonces en mis historias solía pedorrearme, como muy simpática en hoyo, según yo. Y luego me querían contactar para una campaña de esas de Instagram y de redes sociales y no me quisieron contratar porque dijeron que era muy pedorra. Entonces lo dejé de hacer en Instagram, o sea, me sigo pedorreando. ¿Te enamoraste de verdad de Candrés Peredo? Amiga, enamorarte es una palabra muy fuerte y la verdad es que no, o sea, creo que no nos conocimos lo suficiente como para decir, me enamoré de él. Sí pasaron sus cosas y no voy a mentir que sí, unos besos y un poquito más de besos, pero ahí quedó y de hecho se fue y ahorita acaba de volver y ni nos hemos visto. Pero a lo mejor si este video llega a muchos likes, grabamos con él otra vez, ¿será? ¿Cuál ha sido el mayor número de hombres con los que hayas hecho la fechoría en una sola noche? Güey, me encantaría contestar esta pregunta como de, güey, la neta un día me eché a tres y me valió madre, pero no, soy súper miedosa, amigas. Soy medio mustiona, pero hago menos de lo que digo y suelo ser muy calentahuevos. O sea, como que si ando como muy jariosa en el chat, como de, ay, quiero hacer todo lo que quieras, ven, ay, no, quiero que no las tu perra. Y de repente dejo de contestar o cuando ya me dicen ya voy, fue como de, ay, no, mejor no, qué puta. Entonces no, no, amigas, lo máximo es con una persona en la noche. ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? Atrapada. En lo que más me fijo en un hombre es... En su cartera. Siempre fíjense con qué tarjeta de crédito paga. Si es negra, chica, ahí es. Ahí es donde te debes de quedar. No, es broma. En realidad, pues me fijo en... En general, en amistades y en parejas. Me fijo en lo mismo, que me hagan reír. Me gusta la gente que es divertida. No me gusta la gente que se jura que es buena y que no critica y que no habla mal. Vámona, todas criticamos. Todas hablamos mierda. O sea, no existe nadie así. Y cuando existe una persona que te dice que te jura que es un santo, es una gran red flag. Porque las calladitas son las peores. Entonces prefiero alguien así como con malicia, divertido y así. Yo creo que eso. Y físicamente me atraen que estén piernones, malgones, brazudos. Me gustan o mamados o entre chobi y mamados. ¿De qué? Así como grandotes con pancita. ¿Con cuántos hombres tuviste el delicioso en tu último viaje a Guadalajara? Amiga, con cero. ¿Por qué? Por pendeja. No sé, me puse muy borracha y como que esa no fue mi prioridad. Mi prioridad no fue acabar con un hombre que sí hubiera unos besos ahí con alguien que ya había tenido mis cosillas. Pero ahí quedó. Porque estábamos muy borrachas las dos y nos quedamos dormidas. De hecho, nos fuimos juntos a un after y todo y nos quedamos dormidas. Y el otro día me desperté crudísima y con cero ganas de hacer alguna otra cosa. Tori, Tori. ¿Cómo ser más sociable y amigable? Amiga, le estás preguntando esto a la persona menos amigable y menos sociable. ¿Saben qué? A mí la verdad, o sea, ya. Yo no estoy aquí para mentir, para mentirles a ustedes. Todo el mundo me caiga. Es muy fácil que alguien me caiga mal. Oiga todo el mundo. Entonces, ustedes ponganme en los comentarios. ¿Qué debo de hacer para ser más amigable y sociable? Porque si es un problema que tengo. Soy muy una mona. ¿Por qué cuando hay red flags en tus futuras relaciones no sigues tus propios consejos? Amiga, déjame decirte una cosa. Soy un ser humano. Es muy fácil opinar desde fuera. Pero ya que estás ahí, es completamente diferente. Ya que estás ahí con el mayate, con la red flag, y estás enamorada, ya valió madre. Yo soy un ser humano que la caga, que se enamora de rufianes, se enamora de pendejo, que está sola, que llega un hombre, un buen hombre, amable y cordial y me aburre. Y llega un hombre tóxico que me trata mal y no me contesta los mensajes. Y yo me enamoro. Soy una persona tal y como tú. ¿Para cuándo el sugar daddy? Amiga, la verdad, siento que ya estoy vieja para un sugar daddy. ¿No creen? Ya como, ya le estoy rayando al tercer piso en dos años. Bueno, en un año y cacho, porque ya se acabó este año. Y pues yo creo que ya, o sea, el sugar daddy era cuando estabas más chavita, ¿no? Creo que yo voy a terminar convirtiéndome en el sugar daddy. A ver, soy mujer independiente. Una puede consigo misma. O sea, no quiero que tomen esto como que no quiero un sugar daddy. Si tú eres un sugar daddy y vienes tu video y quieres, pues, consentirme, llevarme de viaje, no estoy cerrado a nada. Solamente estoy diciendo que ya no me siento en edad. Pero si tú quieres, yo me dejo creer. Yo me dejo creer y ¿saben qué? La vida es muy cara y a veces hace falta alguien que te ayude económicamente. ¿Cómo me olvido de mi casi algo? Amiga, este no es consejos de Paquita. Si este video llega a 10 mil likes, hago consejos de Paquita con una invitada. Dado, invitade. Y pues, bueno, puedo contestar tu pregunta. ¿Cómo me olvido de mi casi algo? Amiga, yo no entiendo qué traen con los casi algo. ¿Por qué esta frase se puso de moda? ¿Por qué existe un casi algo? O sea, un casi algo es no quererte lo suficiente para ser el algo de esa persona. Se los he dicho mil veces. Parecen pendejas. En nuestras relaciones afectivas y amorosas es todo o nada. ¿Ok? Nada de que cosas a medias. A medias, no. Deja, repito, ese consejo. No tengo un espejo, pero me voy a ver en la cámara. Porque luego yo tampoco voy a seguir mis propios consejos. Yo soy muy habladora, pero al momento yo también ando como de... Ay, es que mi casi algo. Ay, no, qué horror. Déjalo, Diego. En nuestras relaciones amorosas y afectivas es todo o nada. Nada de cosas a medias. Valemos, vales lo suficiente para no caer en algo así. ¿Oíste, pendeja? Te estoy hablando a ti. Y a ti también. Listo. La peor cruda que has tenido en este año. Yo creo que la peor cruda que he tenido este año fue... Si vieron mis historias de Instagram un día que Edgardo y yo conectamos la peda del día anterior. Salimos el viernes a un lugar, tomamos, nos despertamos muy crudas. Y a verdad se le ocurrió ir por unas cervecitas para hacer unos clamatos y que nos bajara la cruda. Pero en lugar de que se nos bajara, la conectamos y la seguimos todo el día. Y estuve en vestido chiquito todo el día. Adelante con las imágenes. Yo creo que eso ha sido mi peor cruda de lo que va del año. Pero mi mejor peda también. ¿Estás conforme con el tamaño de tu miembro? Ay, amiga, qué fuerte pregunta. Amiga, sí. Yo no he escuchado quejas de nadie. Aunque no crean, pendejas. También soy activa y pues gimen. Antes, como cuando te dejo a ver como pornografía y así, como que sientes como que tu miembro es pequeño porque pues te puede los nepes de este tamaño en los videos no por. Y pues te genera como que te idealiza a lo que es, lo que debería de ser. Pero no. Tenemos que aprender que hay todo tamaño de miembro, todo tipo de cuerpos. Y no todo es como en el no por. ¿Cuáles son tus métodos y tácticas de conquista? Amiga, ¿me sigues? ¿Me conoces? Estoy sola. ¿De verdad quieres que te diga mis métodos de conquista que claramente no me han servido? El día que me veas con una pareja, pídemelos. Pero si no, solamente te voy a pasar mi mala suerte. Te voy a salar, nena. O sea, te voy a salar. Entonces, no voy a contestar esta pregunta. Esta pregunta me ofende. Corta. ¿Qué? Que miren, amigas, quiero que guarden este momento del video. Voy a dejar de tomar. Ya mi fin de semana en Guadalajara de locura fue mi despedida del alcohol. Por lo menos por un par de meses. No lo voy a dejar para siempre, obviamente, pero sí. Creo que por un par de meses voy intentando bajarle. Porque, miren, es divertido. Me encanta tomar. Pero odio la cruda. Ya no estoy en edad para esas crudas. Ya una peda fuerte del fin de semana me dura hasta el miércoles. Entonces, vamos a relajarle. Además, no es muy bueno para ser una persona fitness. Te deforma el cuerpo. Entonces, vamos a calarle. Vamos a calarle. Y quiero que si me ven borracha o cruda, me manden este segmento del video. Y me digan, eres una pendeja, nadie te crea, mi única. Tú nunca vas a poder dejar de tomar. Deja de decir pendejadas, babosa. ¿Cuántas veces haces popó al día? Amiga, tres. Hago antes del gym, después del gym y a veces como en la tardecita. Como en la tardecita, ahí, otra, otro coyotito. Estaba pasando un vecino y escuchó cuántas veces hago popó al día. Sí, vecino, cago mucho. Soy bien cagona. Nunca me inviten a su casa porque puede que tape el baño. ¿Cómo está el precioso de Tori? Tori, ¿cómo te ha ido viviendo con un par de homosexuales? Pues la verdad, no me quejo. Las dos también solas y pues, mis esclavas. ¿Cómo le haces para no perder la motivación? Ay, amiga, me encantaría saber, pero siempre la pierdo. No sé por qué ustedes me ven como una persona que no pierde la motivación. Me ausenté todo este mes de mis videos, pendejas, no mamen. Soy ser humano y también tengo depresión y ansiedad de repente. Y no tengo ganas de hacer nada. Me dan bajones. Y estoy tirada de mi cama. Entonces, también pónganme la respuesta a esta pregunta en los comentarios. ¿Cómo le hacen para no perder la motivación? Muy difícil, muy difícil. También si conocen a un buen terapeuta, no estaría nada mal que yo comenzara a ir. ¿Qué tan bien cuidó Charly a Tori? Las que no saben, dejamos a Tori solo una semana. Y Charly estuvo viniendo todos los días a cuidarlo. Entonces, Tori está fantástico. Tuvo comida, agua, toda la semana y todo bien. Ya vimos qué pasa con los mayates finalistas. ¿Ya vai con ellos? ¿Será que grabamos el final? Si este video llega a 10,000 likes, grabamos el final. Y si no llega a 10,000 likes, no va a salir. Porque ustedes tuvieron la culpa. No va. ¿Te gusta besar siempre sucios? ¿O te gusta que lo besen? Esta pregunta me la hizo una mujer hetero cis que no tiene ni idea del mundo gay. Nena, me encanta que me besen el siempre sucio. Y me encanta besar siempre sucios. O sea, ¿qué clase de homosexual sería si no me gustara? De él y... ¿Alguna vez fuiste activo? No, no, no. Creo que he sido más activo de lo que he sido pasivo. Soporta. Y pues, amigas, esas fueron todas sus preguntas, todos sus chismes. Ya estoy aquí de vuelta. Prometo hacer videos. Comenten aquí qué tipo de videos quieren ver para que me inspire. Aquí les gustaría haberme invitado en estos videos. Y suscríbanse al canal que es muy, muy importante. Síganme en todas mis redes sociales. Denle like al video, culeras. No les cuesta nada. Es completamente gratuito. Y yo los veré en el siguiente video. Bye, tontas. Chau. 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 Chau.